Me faltan fuerzas, necesito unas gotitas de ti Rojo, cerezas, esos labios no he logrado pegar los ojos Se vuelven densas mis ganas de ser culpable en robar tu amor Date la oportunidad de algo mejor No, no me digas que no, ¿quién va a culparte? No me exploro, te me voy No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar Solo es un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero enchinarse No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar Solo es un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero enchinarse Quiero ver caer hasta el suelo todo lo que te cubra mujer Y no deslizar mi sed y saciar mi sed De probarte, de probarte No, no me digas que no, ¿quién va a culparte? No me digas que no, ¿quién va a culparte? Por el flor de mi amor No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar Solo es un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero en China, sé No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar A solos un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero en China, sé Nadie empuja, explota en su valor Salpicándonos, salpicándonos Una burbuja explota en su valor Salpicándonos No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar A solos un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero en China, sé No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar A solos un segundo en tu cuello Y ver a tu cuerpo entero en China, sé No pretendo ser tu dueño, solo quiero estar A solos un segundo en tu cuello, solo quiero estar